Bueno, bien, estamos en el Hospital Municipal de Colón. Hoy a la mañana hubo una reunión de trabajadores de la salud con el apoyo también de la gente del Corralón. Bueno, ahora ellos nos van a estar contando Valeria y Sira, que son trabajadoras de la salud. Bueno, hablamos primero de lo que ha pasado esta mañana. Chicas, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Walter. Gracias por hacerte presente, por escucharnos. Bueno, lo que ocurrió hoy viernes 15, porque a las 8 de la mañana nos reunimos en el patio en el patio terapéutico del Hospital de Colón, donde se hicieron presentes los compañeros del Corralón. Y bueno, era lo que necesitábamos, hacer una juntada de compañeros, demostrar la unión para el reclamo que estamos pidiendo y en desacuerdo con lo que se firmó en la Asamblea para el pedido del aumento salarial. Aumento salarial, claro. Todo viene a raíz de esto, ¿no? Hablamos de una inflación, hablamos también de una devaluación y los sueldos, por supuesto, quedan atrasados. Es decir, contanos un poquito qué es lo que se está pidiendo, qué respuesta hay por parte del Ejecutivo Municipal. Claro, ellos se habían reunido en el Corralón, que siempre arrancan ellos de allá, y como que nosotros siempre quedábamos así olvidados, nunca nos hacían participar. ellos habían resuelto el 10% más el 30 mil pesos de un bono. Todo para el fin de mes. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, nos empezamos a movilizar y dijimos, no, el 10% no, porque si ya nuestra plata está desvaluada del 22%, más la inflación de agosto, todo, nos sentimos que era una burla, el 10%, ¿qué hacemos? No compramos nada. Y como yo decía esta mañana, tenemos nuestros hijos que tenemos estudiando, pagando alquiler, nosotros también que tenemos que vivir, que tenemos que comer, no llegamos, nada. Entonces, convocamos hoy una asamblea, juntamente con Valeria y con otras chicas, y la sorpresa de nosotros fue de venir que los muchachos del Corralón se vinieron todos de a pie, y bueno, para mí, y como dije, es una victoria, un logro, haber podido reunir, ya era una victoria haber reunido las mujeres del hospital, porque nunca los podíamos poner de acuerdo, jamás, así que bueno, hoy fue, por eso también quería agradecer a las chicas de la Casa del Niño, de Personita, de los muchachos de Obras Sanitarias, los del Corralón, que ellos son los que hacen la fuerza, bueno, así que ellos también hayan venido a acompañarnos, bueno, y como dije, unidos vamos a lograr lo que nosotros queremos, porque los sueldos realmente son muy, pero muy bajos. Esto tiene que ver solamente con los trabajadores de la salud, o abarca todas las áreas municipales. No, no, abarca todas las áreas municipales. Sí salió esto de unirse, del personal de salud, porque no lo veníamos haciendo, porque aparte del descontento por el acuerdo salarial, también era ese, como dice Sira, que se hacían las asambleas en el Corralón, y nosotros nos enterábamos cuando ya se habían llegado a un acuerdo del que siempre estábamos en desacuerdo, pero bueno, era lo que hablábamos. Entonces, nos pareció empezar desde otro lugar, pidiendo la presencia de los indígenas en el lugar, acordando con nosotros, y de última llevando ellos la palabra al Corralón, pero esa palabra donde nos incluya a nosotros. ¿Y ahora cómo queda esta situación? ¿Va a haber reuniones con el Ejecutivo Municipal? ¿Cuál es la postura por parte de la Municipalidad, en este caso del Ejecutivo? Claro. Bueno, nosotros le hicimos saber a los de los gremios que ellos le digan lo que nosotros queríamos, que queríamos el 30%, y bueno, si el bono lo iban a descontar, desde ya que no lo queremos, si lo van a... Y ellos tienen que... Hoy tienen para negociar. Si ellos no aceptan lo que nosotros decimos, ya les pusimos la pauta de que el lunes, cero horas, ya estamos arrancando con un paro. Claro. Cuidando nuestra área de trabajo, yo, por ejemplo, estoy en la cocina, haremos ya... ¿Unceso? Sí, de actividades, ya le avisamos que haremos menú de emergencia, nadie se va a quedar sin comer, y bueno, y todo el resto también del hospital también, y del Corralón y todo eso. Pero hasta ahora nosotros no tenemos ninguna respuesta de nada, ellos también iban a dialogar, porque siempre te hacen un adelanto de sueldo. No estaba depositado el dinero, muchas chicas contaban con eso para pagar la luz, así que ellos iban a intervenir para que los puedan depositar ese dinero, para que, bueno, cada una sabe. Y hasta ahora no tenemos respuesta. Claro. ¿Viste? Así que no sabemos si van a poner el adelanto, no van a poner, si los van a dar, no sabemos nada. Así que yo pienso que para las 13 horas, más o menos ya... Se va a saber. Y si algo vamos a ver, a ver qué lo quiero, qué deciden ellos. Claro. Y si no fuera el 30, podrían... Un 25. Un 25. Pero con el bono, seguro. Y con el bono. Todos esperan el tema del bono, que tenía que ser agosto, septiembre. El bono es pago único, ¿no? En realidad el bono, el que dio el gobierno son 60. Son en dos veces, 30 y 30. ¿Viste? Ya en todos los otros lugares de las empresas ya lo han cobrado y nosotros como que todavía estamos, ¿viste? Esperando, como que lo iban a dar el 15, el 20, después que no había plata y empezaron todo eso, bueno, y ahí sí. Claro. Bueno, como decían ustedes, ¿no? Primera vez que se reúne, ¿no? Lo que es el personal de salud, la gente del hospital, es bueno también de trabajar todos juntos por el bienestar de cada uno, ¿no? Por el tema de los sueldos, tan complicada la economía argentina en estos últimos tiempos. Bueno, esperemos que después de las elecciones también se acomode un poco la situación, ¿no? O que no tengamos otra devaluación. ¿Se piensa eso también? Obviamente, que también pasa por ahí tener con este gobierno, que estuvo tanto tiempo y estuvimos apoyando, que deje una situación digna como para después partir porque o sea, es todo lo que cuesta cuando entra otro gobierno causar, encaminarse en todo eso. Y sí, obviamente que se piensa. ¿Hicieron consultas a candidatos? No, no porque esto se hizo muy de un momento para el otro. Ayer, ayer, hoy hicimos eso, logramos, tenemos el apoyo de la dirección de salud para hacer, llevar las medidas, las medidas de fuerza que vayamos a llevar, obviamente sin perder las formas porque, bueno, cada servicio sabe lo que es urgente en el lugar de trabajo. Y bueno, y nos apoyaron los médicos, los médicos también se hicieron presentes, así que, bueno, estamos más que satisfechos porque por lo menos fuimos escuchados, unidos, y bueno, y ahora nos resta esperar que el Ejecutivo responda de una manera... El señor casi siempre ha respondido al personal de sus empleados municipales, siempre, nunca ha estado ausente, siempre ha respondido a los aumentos y todo, así que esperemos que esta vez también. Yo creo que uno de los sindicalistas decía hoy que había hablado con los candidatos y le había dicho que se iba a hacer esta asamblea y como que uno había contestado, bueno, yo todavía como que no soy intendente, qué sé yo, así que no sé, nosotros no hablamos con nadie, no lo queríamos hacer... Sí, son los trascendidos que se han escuchado en el día de hoy. Claro, exacto, exacto. Y digo, también por el lado del Ejecutivo Municipal, bueno, arreglan por un 30%, ¿no? Sí, sí. Pero después también eso hay que mantenerlo porque después es que las paritarias ahora deberían abrirse todos los meses porque todos los meses estamos con una devaluación que venimos perdiendo ya, el mes pasado no tuvimos paritarias, o sea que ya la devaluación del mes pasado con un 10% y la devaluación que hubo este mes casi del 13%, 12,4% creo que fue, no la llegamos a cubrir con un 10% ni ahí. Bueno, ojalá que esto se solucione lo antes posible y que el lunes esté todo normal. Claro, porque nosotros no queremos hacer ninguna media... porque no está en nosotros, nosotros lo que queremos es venir a trabajar porque amamos el hospital y amamos lo que hacemos, pero esto va más allá de nosotros, ¿no? porque vos cuando llegas a fin de mes, ¿qué es fin de mes? Ya el segundo día que cobras ya no tenés nada, ya estás pensando en anotarte para el adelanto para el 15%, ¿viste? para poder pagar lo otro poquito que te ha quedado. Así que yo creo que todos estamos viviendo una situación muy, muy difícil como país y como decía Valeria, sí, tenemos muchísimo miedo que después el 23% tal cual. Te complico un poco más. Un desastre total. Tal cual. Bueno, chicas, muchas gracias y quedamos atentos a cualquier cuestión que vaya sucediendo. Te agradecemos muchísimo a vos que nos escuchen. Sí, que siempre estás muy atento. Sí.